Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Os invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieres estar conectado con lo que pasa, a última hora el ejército ruso convirtió la mayor central nuclear de Ucrania en una base militar y está en peligro de explotar. En Zaporizhia se desplegaron minas terrestres y lanzaproyectiles, mientras las cámaras y los instrumentos de protección fueron apagados y los técnicos son rehenes de la Guardia Nacional rusa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia convirtió la central nuclear de Zaporizhia, la más grande del este europeo, en una bomba de tiempo. En las instalaciones de la central nuclear ubicada en las afueras de la ciudad ocupada de Enerrodar, en el sur de Ucrania, fue tomada el 4 de marzo por un contingente de más de 500 soldados de Guardia Nacional rusa. Desplegaron en el terreno baterías de artillería pesada y colocaron minas antipersonales a lo largo de la orilla del envase del río de Dnipro, cuya agua refrigera sus seis reactores. El ejército ucraniano mantiene el control de las poblaciones en la orilla opuesta a unos cinco kilómetros de distancia, pero no pudo lanzar una contraofensiva por el peligro que supondrían los combates de artillería en torno a los seis reactores nucleares activos. A pesar de las advertencias de los organismos de control de la seguridad nuclear a principios de esa semana, el ejército ruso sigue lanzando desde allí proyectiles. La ciudad de Nikopol, controlada por Ucrania, al otro lado del río, fue alcanzada por proyectiles Grat, que dañaron 11 edificios de apartamentos y 36 casas privadas e hirió a tres personas, según el ejército ucraniano. También interrumpió el suministro de electricidad, agua y gas natural en la ciudad, donde los residentes huyen en masa de las arremetidas de artillería y del riesgo de radiación que conllevan. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Para los veteranos, una legislación que adelantó el señor Tecano en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Asuntos de Veteranos, y concuerda con nuestro compromiso de proteger, defender y honrar a nuestros veteranos por su servicio. Como hemos dicho, en el campo de batalla ningún soldado se queda atrás y cuando regresan no podemos abandonar a los veteranos. Proteger y defender, eso es lo que hacemos, de eso se trata. Esa es la justificación. Esto tiene que ver con asuntos de seguridad, economía y gobierno. En ese sentido, seguimos la pauta de nuestro presidente, quien ha dejado en claro que una de sus prioridades es la iniciativa hacia Pacífico para incrementar la cooperación en estos campos, seguridad, economía y gobierno. Bueno, fue un viaje notable. Me complace haber viajado con seis co-presidentes de la delegación, pero nuevamente lo ocurrido en la Casa Blanca hoy es algo muy emotivo. Pero en realidad de esto se trata. La ley CHIPS es un documento que se firmó ayer y el presidente promulgó la autorización de nuestro apoyo a la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y también, nuevamente reconocemos que una economía fuerte es esencial para la defensa de nuestro país. Así que, como saben, estuvimos en Singapur, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, la República de Corea y Japón. Y en todos los países nos reunimos con los líderes de ese país, pero algo importante es las reuniones interparlamentarias. Vemos el papel del Congreso para fortalecer. Fuimos con sentido de humildad, de respeto y escuchar sus posiciones sobre las propuestas del presidente para conversar de manera franca y respetuosa nuestras distintas perspectivas. También hemos tenido el privilegio de participar en otras reuniones. Esto fue la recepción del primer ministro de Singapur, pero también honramos aspectos culturales de estos países y quizás hablaremos de eso. Nuevamente, seis co-presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, Marta Cano, Susan Delveni, de la Comisión de Medios y Arbitrios, Rasha Kashimerti, de la Comisión de Inteligencia, y Andy Kim, quien no nos puede acompañar aquí, tiene dos niños pequeños y es un ex diplomático que trabaja con el departamento, trabaja con el departamento de edad bajo el presidente Obama y en la Comisión de Servicios Armados. Él fue como nuestro diplomático en el viaje. La diversidad de nuestro viaje, imagínense esto, la hermosa diversidad de nuestro viaje que se hace evidente. El señor Takano, el señor Krishnamurti, nació en la India y los padres de Kim son oriudos de Corea. Por eso respetamos la cultura y las diferencias de todos los que estamos en la Comisión. Pero todos estamos interconectados. El propósito, como dije, fue hablar de defensa, economía y gobierno. Bueno, y nuestros miembros van a hablar de eso, pero en cada uno de los países les dimos las gracias por su respuesta inmediata al condenar a Rusia por la invasión de Ucrania, especialmente a los países del sur de Asia. Les dimos las gracias por su liderazgo al objetar la participación de Birmania en algunas reuniones después del asesinato o la ejecución de dirigentes políticos allí y por la supresión del diálogo político. Esto fue algo notable, pero también hablamos de esto en términos de gobierno, hablamos del COVID, hablamos del cambio climático y lo demás. Así que es muy valioso. En algunos países hablamos de cosas específicas y podemos hablar de eso si quieren. En cuanto a Taiwán, nuestro propósito a ir a Taiwán fue para decir que tenemos una relación fuerte basada en el status quo que apoyamos, lo cual es muy importante porque dicen, bueno, estamos tratando de... No, la ley de relaciones con Taiwán está vigente desde el año 79 y determina el marco de nuestra relación, los tres comunicados con China y las seis garantías. Así que no hay ninguna desviación de eso. Pero en concordancia con eso, no vamos a permitir que China aísle a Taiwán. Ellos le han impedido a Taiwán que participe en la OMS y en otros organismos donde Taiwán pudiera contribuir de forma muy valiosa. Puede ser que le impidan a Taiwán participar, no nos van a impedir a nosotros visitar Taiwán. Pensamos que su reacción, bueno, nuestro propósito fue ensalzar esta democracia, mostrar nuestro respeto por el éxito de su economía, por el entusiasmo de su juventud. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete! 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 Gracias.